qué tal amigos cómo están bienvenidos a otro vídeo de plantas versus zombies heroes y hoy vamos a vistazo previo donde vamos a encontrar a la carta destacada que es el zombito lanza zombiditos al cual sufrí cuando sufre un daño genera zombiditos los lanza de manera aleatoria en el campo y vamos a jugar con destello solar a ver a empezar con zombies en juego no parece muy justo por suerte el más estratégico maíz apocalipsis de destello solar puede dejarlos fuera de juego a ver parece que vamos a comenzar el desafío con desventaja y ya a ver no me conviene esta carta ya por lo resto creo que está bien voy a tener que jugar a base trucos ya voy a acabar primero con ah voy a acabar con esto para que no me haga daño con este impostor ya a ver qué puedo hacer acá de hecho que tengo que acabar con él wow le ha beneficiado bastante un zombidito ninja ya perfecto vamos a acabar con él ya no me queda más remedio que utilizarlo ya no me queda más vamos con un taco ya no me queda más remedio no voy a arriesgar a que me haga daño ya perfecto justo a él a ese zombito que está ahí de anfibio bueno no sé si explotar el campo y de destrozarlo todo a ver este que hace con 4 menos al comienzo del turno bueno vamos a destruirlos ya es bastante gracioso el impostor cuando lo derrotan ahí tenemos otro ahí un mostacho esto ya está bien su línea con 4 menos ya perfecto esto me cae muy bien vamos a poner esto ahora sí vamos al ataque estaba preparado bueno por lo menos ahí tenemos las setas que van a hacer algo de daño no no chau bien ya estamos casi dominando el escenario solo faltan cartas buenas bueno no sé qué cosa le habrá tocado bueno no sé qué cosa le habrá tocado hay un carter bueno ya nada un use space uno no no me conviene podría utilizarlo en mi contra bueno me voy a arriesgar A ver si me da algo bueno Ya, perfecto Está bien Vamos a acabar con este de acá Porque lo veo peligroso Tiene otro reabasamiento Esto también está muy peligroso Ya estamos casi parejos De poquito en poquito Pero se está poniendo Las cosas interesantes Bueno es muy raro No quiero usar yo tampoco hago nada Paso Una olla de oro A sus zombitos clon Imagino que debe tener Sus legendarias Y no sé cuál de esas tendrá Bueno ahí tengo una legendaria Está bien Y acá está la fuerza La fuerza Del zombito Ya Ponemos al gran legendario 3, 4, 5 Ya Acabamos primero con este No quiero que me haga daño Obviamente vamos a acabar también con él No quiero que acabe con mi banana Así que chau No, que resista No quiero que me haga ataques de rebasamiento Eso es peligroso Le ha tocado para curarse Qué suerte Ya Perfecto Un otro impostor Otro de los magos Bueno este pato Este tipo tiene mucha suerte Ya Esto me va de risa Jejeje Cuando dice No sé si aquí Acá No quiero No sé si utilizarlo Bueno ahí Ya está Bueno ahí Tiene todo lo que es Rebasamiento Otro zombidito Un mostacho Lo primero que voy a hacer es curarme Vamos a acabar con ellos Vamos a aplastarlo Algo me late que le ha tocado poda Ah no le ha tocado poda Qué mala suerte Qué superpoder Le habrán dado Le habrán dado A ese mago Ya Ese es otro zombidito Parece que ya lo tengo Resuelto Adiós Ya está Ya está Bueno así es Como se gana Increíble No sé qué clase de cartas Creo que nada le ha tocado Que él Le pueda ayudar No sé Bueno un reto Algo difícil Porque Se ha empezado Con bastante desventaja Y bien amigos Eso ha sido todo Con este desafío De hecho Que es Bastante Largo Hay que voltearle El marcador Con A zombidito Infinito Y todo su arsenal De zombiditos Nos vemos Y todo suelo Nos vemos Que no se note Que no se note Que no se note Gracias por ver el video.